Bueno, dando respuesta a sus seguidores a través de las redes, Jailin, la más viral. Ustedes saben que ella está buscando un hijo con Anuel ahora. Detrás del hijo, Jailin, junta a Anuel. Y ya está contestando algunos usuarios que han preguntado. Hay muchos que dicen, pero no es muy pronto para tener hijo. Pero vean que es cuando ustedes quieran, es cuando ella le dé la gana. Es cuando ella y Anuel decidan, no ustedes. Ustedes son los que mandan. Así que saben ustedes que hace un mes se dio a conocer a través de un programa de televisión diciendo que estaba supuestamente embarazada del ex novio de Karol G. Pero el cantante no ha desmentido ni ha aceptado nada. Anuel no ha dicho nada. Oye, no, 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 no. Está muy pronto para tener hijo. Dice un usuario. Ahí veo yo. Ahí no sé. Ellos son los que saben. Entonces, ¿cuándo? En busca de la niña. Anda, Jailin. Turbo 98. Con Anuel. No que Dios le mande, pero quiere una niña. Oh, se parece al susito que quiere una.